Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer unos espaguetis a la carbonara al estilo italiano Así que, sin más preámbulos, los ingredientes son 200 gramos de espaguetis, 200 gramos de bacon, 4 huevos, queso o pecorino o parmesano Sal y aceite de oliva virgen extra También hay que echarle pimienta negra Lo que pasa es que yo en este vídeo no se lo voy a echar porque estoy mal del estómago Así que ya lo sabéis Lo primero que tenemos que hacer es poner agua a hervir para echar los espaguetis Ya está hirviendo, le echamos un poquito de sal Y ahora, echamos los espaguetis Lo tenemos que dejar lo que pone el fabricante Para que salga al dente De vez en cuando, se va moviendo Para que no se pegue Ahora, mientras se está hirviendo la pasta Vamos a hacer la salsa carbonara Se echan los huevos Y los batimos Y ahora vamos echando Queso Y lo seguimos batiendo Ya está la pasta en su punto Y la apagamos del fuego Ya lo hemos mezclado bien Y ahora lo dejamos para luego Ahora echamos aceite de oliva virgen extra Y lo ponemos a calentar Ya se ha calentado y echamos el bacon Tiene que estar bien churroscadito Ya está hecho el bacon Y ahora cogemos los espaguetis Que ya están escurridos Y los echamos encima Y lo removemos bien Que se mezcle todo Ya lo hemos mezclado Lo apagamos del fuego Ya está apagado del fuego Mirad Lo damos unas cuantas vueltas más Y ahora Echamos la salsa que habíamos preparado antes Y se tiene que seguir moviendo Para que se mezcle todo muy bien Una vez que está bien mezclado Ya está listo para comer Ahora lo vamos a emplatar Y ya veréis que rico va a estar Bueno amigos Aquí tenéis Los espaguetis a la carbonara Al estilo italiano Espero que os guste Bueno amigos Espero que os haya gustado La receta de pasta italiana Que hemos hecho hoy La receta tradicional De Espaguetis a la carbonara Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis alguna receta Ponérmelo en los comentarios Y lo intentaremos hacer Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós ¡No! Gracias.